¿Tú le recomendarías a la gente de cualquier parte del mundo, según tu propia experiencia, Emanuel, en este país, venir a este país? ¿Llegaste aquí y sientes que fuiste acogido de alguna manera o que fuiste rechazado? El racismo es punto de ignorancia. Esto es El México que no quieren que veas. Una serie en donde en cada capítulo te mostraré el México que los medios de comunicación internacionales no te muestran. ¡Hola! ¿Cómo están mis amores? Yo soy Catherine Boyce. Les doy la bienvenida a otro video mini documental lleno de valor con nuestro amigo Emanuel, que probablemente lo vieron en un video anterior aquí en el canal y que si no lo has visto, te lo voy a dejar aquí abajo, en la cajita de información para que vayas y cheques ese video, porque está muy bueno, la verdad está demasiado bueno. Hablamos sobre la diferencia entre su cultura, porque él es de la República Democrática del Congo, venir acá a México hace cinco años. Hoy les tengo esa pregunta tan, tal vez delicada para algunos, como ustedes saben, acerca de lo que representa ser negro aquí en México. Ser un extranjero negro aquí en México, no solamente en la ciudad, porque en este momento nos encontramos en la ciudad, sino también visitar los diferentes pueblos mágicos, diferentes estados, el estilo de vida, cómo te tratan, cómo te ve la gente, cuáles son esas cosas curiosas que a veces suceden solamente por tener este color de piel. Como ustedes saben, gente, este es un contenido educativo que simplemente lo hago para orientarlos a ustedes, sobre todo porque también tuve mi propia experiencia y porque mucha gente en este canal siempre pregunta, ¿pero son racistas en México? ¿Pero no los tratan mal en México? Dicen que los mexicanos son malos con la gente de color negro. ¿Será real? ¿No será real? Precisamente para romper ese tabú es que hago este tipo de contenido. Así que venga conmigo y vamos a tener una conversación muy interesante con Emanuel. Aquí estamos con Emanuel. Emanuel, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo llegaste aquí a México? ¿De dónde eres? ¿Y por qué México? Soy Emanuel Wamba, vengo de la República Democrática del Congo. Vine a la ciudad de México para estudiar y prepararme como sacerdote que ya soy. ¡Wow! Impresionante. ¿Cuántos idiomas hablas? Junto al francés, manejo bien el español, creo que así me están entendiendo. Sí, porque yo te entiendo perfectamente. El inglés, un poco de alemán, el portugués y el italiano. ¡Wow! ¿Cuántos idiomas mencionaste? ¿Cinco probablemente? Más o menos cinco, sí. ¡Cinco o seis idiomas! Al final, ¿cómo fue esa decisión? México, con tantas cosas que se dicen sobre este país en los medios de comunicación. Es que la fraternidad, por así decirlo, la congregación mía, decidió escoger un país en el mundo donde todos los que iban a hacer teología se iban a encontrar para estudiar y en aquel entonces escogieron México. Por eso vine a la ciudad de México. ¡Wow! Entonces tú no elegiste por ti mismo este país. México me dijo a mí. México te dice que los mexicanos nacen en donde se les da la gana. Justamente. ¿Crees tú que ese refrán es verdadero? Es muy verdadero. Hoy en día sientes que tienes ese calor mexicano, ¿sabes? Llegaste aquí y sientes que fuiste acogido de alguna manera o que fuiste rechazado. Acogido por muchísima gente y en algún otro momento rechazado por lo que soy. Quiero hacer un stop aquí súper importante y súper rápido. Esto es dirigido a todos los emprendedores que están allá afuera sin importar la rama en la que estén emprendiendo. O tal vez tú no has iniciado tu negocio online pero quisieras atreverte, no tienes idea de por dónde empezar. Esto es para ti. Vamos a empezar desde cero. Te voy a guiar paso a paso para que puedas construir tu negocio por internet. Aquí abajo en la cajita de información están todo lo que necesitas saber para inscribirte y esto lo hago porque mucha gente, muchísima gente y sobre todo las personas nuevas que han llegado acá al canal se preguntan, Katherine, ¿cómo es que puedes viajar por el mundo? ¿Cómo es que puedes ser tan libre? ¿Cómo es que puedes trabajar mientras viajas? Y eso es precisamente porque tengo un negocio en internet. Es lo que me permite tener esta libertad, poder viajar y poder tener este estilo de vida. Y por eso quiero enseñarte a ti cómo puedes hacer lo mismo. No importa si tu objetivo no es viajar, pero si tu objetivo es crear las bases, diseñar un negocio que se pueda mover a nivel digital, eso es lo que les voy a estar enseñando, cómo hacerlo. Y si ya tú estás, ya tienes tu negocio, pero necesitas ese empuje o ese paso a paso para hacerlo crecer en internet, es para ti. Si tú aún no tienes un negocio, pero tienes una idea y en algún momento te gustaría empezar algo en internet, pero no estás tan seguro de qué es para ti. Aquí abajo está toda la información. En algún otro momento rechazado por lo que soy. ¿Por qué lo que eres? Explícame esa parte. Bueno, para detallarlo un poco, por mi test de piel, por algunos es una atracción porque nunca han visto a una persona como yo. Entonces se acercan a preguntar quién eres, de dónde eres, a qué te dedicas y principalmente para echarte la mano, para que puedas ingresar con mucha facilidad en la Ciudad de México y te dan oportunidades y también para decirte dónde no ir porque hay algún peligro. Y en otro momento, pues, cuando no fui recibido bien es porque pides algo. Por ejemplo, un día estaba buscando un taxi y digo, voy a parar a un taxi para que me lleve. Y me dijeron, me vio primero y me dijo, no, tú no, tú no te subas en este día. Ah, bueno, gracias. ¿Y por qué crees que te dijeron que no te subieras? O sea, de hecho me iba a subir. Cuando volteó el taxista a verme, me vio tal como soy, muy guapo, de hecho, me dijo que tú no, no sé si por lo guapo o por lo negro. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue ese recibimiento? O sea, ¿cómo fue esa introducción tuya a la cultura mexicana? Bueno, cuando llegué yo, me planteé muchos objetivos de los cuales estudiar a fondo la historia de México y entender más la cultura mexicana. Y leyendo me di cuenta de que había un tal Marinche, que es lo que los mexicanos tienen en la sangre, de acercarse a los extranjeros, darle más peso a los extranjeros que a los mismos mexicanos. No entiendo por qué, pero dicen, dicen los libros. ¿Sientes que el hecho de ser extranjero, en este país, te ha beneficiado en algo? En muchas cosas, sí, porque te acercan, te ayudan, y haces muchos amigos. Conoces más cosas, porque, como siempre dicen aquí en México, aquí tienes un humilde casa. Mi casa es tu casa. Justamente. Entonces, me sentí en casa, porque con las amistades que tengo, siempre he sido bien aceptado, recibido, y, pues, ayudado también. Ayudado. Wow. ¿Tú le recomendarías a los extranjeros que te ven en este momento? A la gente negra, como tú, como yo. Bueno, yo soy de Latinoamérica, tú eres de la República Democrática del Congo. De África. De África, exacto. Nuestras culturas son muy distintas, ¿sabes? ¿Tú le recomendarías a la gente, de cualquier parte del mundo, según tu propia experiencia, Emanuel, en este país, venir a este país? Yo recomendaría mucho. Un ejemplo sencillo, para explicar eso. Llego a México, no conozco a la gente, y una persona me invita a comer. Yo, por mi cultura, no se come con cualquier persona, porque comer con una persona, es aceptar entrar en la vida de esta persona, pero, sin conocerme, me invita a comer, y dije, wow. Entonces, aquí comer con una persona, es entablar una conversación, entablar una amistad. Entonces, a toda la gente, a los extranjeros, por el mundo, que quieran venir a México, que vengan aquí, van a ser muy bien recibidos, y es un país con muchísimas oportunidades, que a lo mejor, estando dentro, no nos damos cuenta, pero los que sí, nosotros llegamos del exterior, nos damos cuenta de ello. Hablábamos, acerca de esta situación conflictiva, que llegaste a tener en algún momento, en este taxi, ¿cómo fue eso? Iba a pedir el taxi, para que me dejaran en otro lugar, y iba llegando tarde, al punto donde iba, y veo un taxi, milagrosamente digo, ya, voy a llegar, y el taxista me dice, no, tú no te subes, porque no, no me dio explicaciones, y se fue, bueno, se lo acepto, entonces, en algún momento, uno va pensando, será racista, será racista el taxista, y tal, bueno, yo pienso que el racismo, es punto de ignorancia, antes que nada, porque no se conoce, a la otra persona, y no se le abre la puerta, para que podamos conocer, quién es la otra persona, y de hecho, la palabra racismo, viene de ras, que es árabe, me parece, que significa cabeza, entonces, del ser inferior, yo pienso así, porque en la cabeza, están todos los sentidos, y el resto del cuerpo, solo es el tacto, del ser inferior, no se quiere aprender nada, por eso también, cuando llega Hernán Cortés, tumba todo lo que no es de México, porque no quería aceptar nada, por eso, hay un documental, que habla mucho, Hernán Cortés, que dice que, es un hombre entre Dios, y el diablo, entonces, yo pienso más bien, que es una cuestión, de ignorancia, porque algunos, te discriminan, porque no saben realmente, quién eres, y qué es lo que puedes hacer, en la vida, o aprender a esta persona, yo principalmente, con los niños, sobre todo, cuando están con sus papás, sus papás, se ponen así como nerviosos, cuando los niños, me tocan, y me dicen, mamá mira, no pinta, a mí no me ofende eso, es normal, es un niño, quiere aprender, y yo aprovecho, le explico, que en el mundo, hay gente diferente, cualquier persona, con su tipo de piel, de dónde viene, y así es, entonces, si una persona, creció con esta idea, no se va dando cuenta, de que en el mundo, hay una variedad, de tipo, de test, de tipo de test, y de otras personas, que vienen de otro lugar, entonces, yo lo pongo, más en la cuestión, de la ignorancia, y de cerrarse, a la apertura, que nos da la humanidad, y todo el mundo, en resumen, que te hablen, de racismo, de extranjeros, en México, la idea principal, es que vengan, porque en México, hay de todo, y, todo lo que hay en México, es de lo mejor posible, que se puede aprender, que se puede aprovechar, de hecho, los extranjeros, llegamos, y salimos de México, conociendo el territorio, mejor que los mismos mexicanos, entonces, vengan a disfrutar, vengan a aprender, y si encuentran, una paréntesis, que les habla del racismo, el resto, son buena onda, como hablamos aquí, y repitiendo, el lema de la universidad, por mi raza, hablará, el espíritu, llegando aquí, a la ciudad de México, se hacen muchos amigos, se hace familia, se aprende a comer chile, y se aprende el idioma, desde luego, entonces, conociendo, a la ciudad de México, conociendo a la gente de México, y a todo el territorio mexicano, podremos decir, todos juntos, al final, que un soldado, encara hijo de Dios, Buena gente, esa fue la entrevista, acerca de, nuestro color de piel, aquí en México, y vivir como extranjeros, en este país, tan hermoso, simplemente, nos queda, invitarlos, que vengan, que este es un país, de puertas abiertas, un país, que recibe al extranjero, no importa, ni siquiera el color de piel, ni el país, donde vengas, acá te reciben, con las manos abiertas, el mexicano, siempre dice, y Emmanuel, no me dejará mentir, mi casa, es tu casa, cuando a mi me dijeron eso, por primera vez, yo no entendía este asunto, como que tu casa es mía, no entiendo, porque mi casa es mía, pero al final del día, entendí que esto era fraternidad, generar una amistad, abrirte las puertas, que tu te sientas, bien recibido, y bien acompañado, ¿cómo te sientes aquí en México? Me siento bastante bien, ¿sí? ¿Cómo te sientes? Sí, realmente bien, ¿qué piensas de las personas aquí? de la América en Canadá, en la América en Canadá, en la América en Canadá, en la América en Canadá, no hemos estado aquí en ese tiempo, ¿verdad? ¿estás muy bien? ¿sí? ¿te gustan este país? Sí, me gustan este país, ya nos fuimos aquí en la noche, ¿qué? ¡no! Acaban de llegar a la noche, ¿dónde estás? Soy de Panamá, ciudad de Panamá, es de Latinoamérica, es de Centroamérica, en realidad, sí, 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 yo soy Kathleen Boyce, gracias por ver esta entrevista, y aquí abajo les voy a dejar las redes sociales de Manuel y también las redes sociales de Gise, que por cierto, acaba de subir un nuevo video, me está ayudando muchísimo a grabar este contenido de muchísimo valor, para ustedes les voy a dejar ese video aquí abajo en la cajita de información para que vayan a verlo, cuando van allá al canal de Gise, por favor, se suscriben y les comentan que vienen de mi canal, del canal de Catherine Boyce, también te voy a dejar aquí abajo mi cuenta de Instagram para que me sigas, porque allí estoy subiendo contenido diario, a cada rato y en cada momento, todo lo que estoy haciendo lo comparto en Instagram, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, dale click a esa campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video y comenta aquí abajo en la cajita de los comentarios, ¿será que los extranjeros somos bienvenidos aquí en estas tierras mexicanas o no? Los dejo con un abrazo enorme y hasta el próximo video. Señora, siempre decimos mi casa es tu casa. ¿Qué significa eso, señora? Porque eres bien recibida. Eso. O sea que puedes ir a mi casa cuando quieras. Guau.